Comandante Soler. Capitán Marshall. Soler y Marshall estuvieron casados. Y hasta tienen dos hijos. Me encanta curar bajo las órdenes de mi ex. Profesional o personal. No es fácil compaginarlo todo. Sí, lo sé. ¿Por qué es todo tan complicado contigo? No me gusta que me den órdenes. Me desquicias. Te vigilo. Qué pesado eres. Contra el crimen. Y él la mató. Dos. Es el asesino. No, 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 hay algo que no encaja. Mejor que uno. Tandem. En Cosmopolitan. Cosmopolitan.